El Ministerio de la Economía Familiar hace la invitación a participar de la Feria Nacional del Bambú, la que se realiza con el lema Potencial para el Desarrollo Sostenible. A partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, más de 200 personas estarán aquí ofertando sus productos. Lo importante de esta feria es que vamos a destacar los objetivos que se lograron durante lo que fue el proyecto Bambú, donde durante cinco años se han capacitado más de mil artesanos en este rubro. También habrán actividades recreativas y demostrativas, donde los visitantes podrán aprender cómo se elabora la artesanía. Asimismo, brindarán charlas para explicar la importancia del cultivo de bambú y el procedimiento que lleva. Esta será una feria muy educativa para todas aquellas personas que quieran emprender un negocio o que se quieran incorporar a este rubro. Así que aprovechemos, recuerden que viene el Día del Padre. Aquí tenemos excelentes, bonitos recuerdos elaborados de este material que puede ser muy útil para esa festividad. La feria se llevará a cabo el sábado 12 y domingo 13 de junio en el Parque Nacional de Ferias. La entrada es totalmente gratuita. Nuestro trabajo como artesano es bastante versátil. Aquí pueden ver muchos materiales elaborados con madera, con bambú principalmente, que es material especial que estamos trabajando, desarrollando diferentes artesanías, muebles y diferentes formas de trabajarlo y de utilizarlo. Y le hacemos la invitación a todas las personas que nos visiten este fin de semana en la feria, donde encontrarán piezas innumerables, diversas y al alcance de su bolsillo. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.